Música Señoras muy buenas tardes bueno ya terminando nuestro adorno de puerta nuestro nieve con nuestro renito ya nuestro nieve digo perdón papá noel con nuestro renito un adorno de puerta puede ser para la puerta, puede ser para la ventana puede ser para su cuarto, para su sala para su dormitorio para ustedes quieran ya le he puesto las hojitas y les manda todos los moldes ya ustedes solamente tenían que adornar y arreglar listo, bueno yo ya estoy como siempre les digo trabajando con lo que tengo ya entonces ustedes también trabajen igual y si hay que comprar algo hay que comprar porque hay que adornar no, a veces vamos a la feria y ahí encontramos listo, entonces miren ya lo terminé de armar le he colocado estas pequeñas pequeños adornos las hojitas nos debe de quedar así de esta forma ya y le ponemos acá unas fresitas lo que ustedes vean ponganle los adornos que ustedes quieran que tengan que se vea bonito adornen como ustedes quieran listo, miren ya atrás le he puesto otra telita ya no le he puesto cartón nada solo un cartón nada más y le he puesto esta tela que me sobro por ahí le he cortado y le he tapado para tapar lo que hemos pegado para que tenga un buen acabado listo, porque esto va a estar así en la puerta y no se olviden de colocar su cinta ya les he dicho antes le colocan la cinta y le ponen un parchecito ahí cruzado para que no se les suelte ya por el pesito a veces siempre entonces lo que yo he hecho miren, listo solo hay un cartón una caja puede ser lo que ustedes quieran una caja lo que ustedes quieran para poder apoyarlo y para colgarle ponemos su lacito listo entonces con esto ya estamos acabando nuestro adornito de puerta o como les digo donde quiera listo ya bueno los adornitos también como les digo ustedes vean como lo hacen no se olviden que este es el proceso pero ustedes quieren lo pueden armar como ustedes quieran también ya depende de ustedes listo yo les doy el modelo miren así de esta forma ya entonces si ustedes quieren le hacen este mismo color en la nariz de la misma del mismo color de la cabeza ya entonces listo ya con esto estamos acabando ahora vamos ya unos adornos pequeños ya les he mandado en PDF ya estos adornitos miren que son también adornos puede ser para el árbol puede ser para la cuerda para usted donde quieran colocar solo que aquí hay que colocarle su lacito siempre su lacito porque como colgamos ya acá su lacito acá me olvidé ponerle su lacito pero le voy a colocar pero yo les recomiendo antes de cerrar siempre colocar el lacito ya ver la forma como hacemos para colocar el lacito o podemos coserlo también aquí se puede coser entonces les he mandado este es un nieve ya este adornito es un nievecito su carita como les digo son adornitos les he dado les he mandado en PDF estos son los moldes son miren sencillos son cuantos moldes poquitos entonces esto lo van a hacer rápido y punto festón ya ustedes escojan los colores este es el color que yo he elegido pero ustedes eligan los colores que ustedes tengan este es paño lenci que a mi me ha quedado pueden trabajar con paño lenci o pueden trabajar con los retazos de su colar la cota lo que ustedes tengan ya pero recomendable es con paño lenci para que les haga bien un formadito y de base abajo tiene esponja una esponja gruesita ya para que para que esté así durito o si no pongan el de doble terri o pueden le ponen terri y rellenan un poquito para que arme así bonito ya o sea es la estrategia ya de cada uno para poder sacar de esta forma la carita listo miren ustedes ya saben miren les estoy mandando el modelo primero bueno hoy día saquen los moldes yo les explico primero que van a hacer para poder tener un acabado así de esta forma por donde van a empezar como van a empezar para que les salga así pero esta es la carita en el primero corten corten como siempre les digo corten yo les mando acá el modelo este es nieve luego les he mandado una galletita o jengibre galletita o jengibre este es el modelo también como les digo es un adornito son adornos pequeños pequeños porque ya no nos queda nada ya estamos en un curso de capacitación ya no nos queda nada para terminar las clases si les dejo un trabajo grande como que vamos a demorar entonces por eso que estamos haciendo pequeños este es un jengibre miren ya también tiene poquitas piezas y los moldes están aquí miren ahí están los moldes la carita la carita y si quieren desen este moñito no acá se le ha puesto solamente este unas florcitas si ustedes quieren desen el moñito que sale bonito también también el moñito sale muy bonito de esta forma y esto ya simplemente se puede cortar en negro en negro el ojo negro y el corazoncito para adornarlo listo y ya está como les dije con esponja o doble terrio rellena un poco dicen los que tienen guata esa guata en plancha también pueden colocar el laborecito listo entonces ya saben alguien dice galleta dos piezas el blanco solo es una pieza ya el moño dos piezas el ojo se supone que ya son dos palces listo entonces ya tenemos ese adornito luego tenemos un pingüinito ah miren el modelito del pingüino está muy bonito entonces que vamos a hacer acá acá les mando los moldes del pingüino toda esta parte de acá es blanco que viene a ser la cara esta parte de acá la cara la cabeza que viene a ser la parte de atrás toda la cabeza negro ya negro la cabeza todo negro lo van a cortar y luego tenemos el orillo del gorro que es esta parte de acá que pueden ponerlo estampado como ustedes quieran bien señores miren ustedes ven acá atrás que hay una pieza entera completa negro color negro una pieza toda esta parte de la cabeza es una pieza entera negro como lo van a sacar yo les he mandado acá miren estos moldes ya entonces van a armar de esta forma miren esta es la cabeza esta parte de aquí ya lo unen luego ponen el orillo que viene a ser el gorro no 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 este de acá el orillo del gorro que hice esta parte de acá lo ponen aquí así de esta forma ahí y luego por último ponen esta pieza que hice gorro que es la más chiquita va encima listo así de esta forma lo juntan con alfileres o ustedes ven y me sacan una pieza de color negro esto es para hacer el pingüino esta pieza de acá solo una pieza negro luego para la parte de adelante solo me van a sacar negro esta parte luego ya viene negro esta parte de acá negro y luego viene esta parte de acá que va a ser el orillo color blanco y luego el otro color del gorro que viene a ser esta parte listo y la cara pues ya que está acá bueno pero así de esta forma porque atrás tiene una pieza completa y la pieza completa se saca de esta forma igual es el procedimiento en el nieve mire acá tiene una pieza completa tiene así miren un ovaladito así para que tenga la forma por eso es que hacemos esta parte en partes solo la parte de atrás una pieza y la parte de adelante ya la sacamos pieza por pieza como está los moldes listo y ahí en la galletita todo está ok igual como esta listo entonces saquen los moldes cualquier cosa ya me nos estamos comunicando como siempre mañana en clases les explico mejor listo ahí nos quedamos saquen los moldes y seleccionan su ya les estoy diciendo porque ustedes van a mirar su pdf y van a decir oh atrás hay una pieza completa no van a unir de esta forma y me sacan y me sacan una sola pieza en negro aquí en esta pieza de ya por una sola pieza un mire este yo lo he hecho rosado aquí el pingüinito negro como siempre ya entonces en estas dos piezas hay que unirlas para sacar una sola pieza atrás pero en la galletita las dos piezas son iguales ahí no hay nada que hacer entonces listo mañana nos vemos cuídense mañana terminamos ya con este proyecto vamos a avanzar listo hasta mañana cuídense mucho vamos a avanzar